Ahora vamos a platicar con Jorge Ramos Hernández, él es diputado federal del Partido Acción Nacional en Tijuana y en Baja California, es integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. Diputado Jorge Ramos Hernández, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario Eduardo, gracias por la oportunidad para poder compartirle a ti y al auditorio cuál es el contenido de esta iniciativa de reforma constitucional que estamos presentando. Si es tan amable de darnos los pormenores para quienes nos están escuchando puedan entender cuál es el contexto y cuál es el espíritu del legislador. Sí, mira, lo primero que estamos planteando Eduardo es entrar a una reforma, una reingeniería total de lo que es el sistema de seguridad pública como lo conocemos al día de hoy. ¿Por qué? Por una sencilla razón, basta solo ver los resultados que se han obtenido en los tres años y medio ya del mandato del gobierno federal y podemos ver no solo la parte de la persecución, digamos, o la parte operativa policíaca, sino también en el sistema de redactación social ahora con la fuga del Chapo Guzmán, cómo se ve la vulnerabilidad en el sistema penitenciario también. Entonces, estamos haciendo un planteamiento que recoja de raíz la problemática que desde nuestro punto de vista se está dando de origen aquí en el país. ¿Cuál es? Que la política de seguridad pública está en manos precisamente de áreas políticas y no de áreas especializadas en la materia. Por eso estamos proponiendo un órgano autónomo de carácter constitucional que dicte las políticas en materia de seguridad sin la intromisión de la política, para que puedan hacer intervenciones a nivel municipal, estatal y federal y poder determinar el nivel de capacidad de respuesta que tiene cada municipio y cada estado del país. ¿Y esto cómo se pretendería, diputado? ¿Que hubiera un control de la federación o que fuera autónomo por cada uno de los estados? Estamos planteando que sea un órgano nacional, un órgano constitucional, autónomo, que esté compuesto por siete ciudadanos electos por el Senado de la República, que tengan conocimiento amplio de la materia y que puedan ellos hacer intervenciones a nivel municipal y estatal y federal. ¿A qué me refiero con hacer intervenciones? Es importante, Eduardo, que distingamos en el país que no es lo mismo un municipio de la Sierra de Oaxaca que un municipio como el de Tijuana o como el de Monterrey o el de propio Juárez. Cada realidad municipal en nuestro país es distinta. Por eso tenemos que hacer intervenciones técnicas que nos digan aquí en el estado de Guerrero ni el municipio ni el estado por estos elementos objetivos técnicos está en la posibilidad de brindar el servicio. Claro. Y por lo tanto, a través de este dictamen, se justifica y se legitima la intervención del orden federal o del orden mayor en este caso para poder brindar la seguridad temporalmente. Y poder entrar a un estado, Eduardo, en el que podamos estar fortaleciendo las capacidades institucionales de los municipios y de los estados para normalizar el servicio a los niveles que se debe dar, porque es evidente que hoy muchos municipios y estados están completamente rebasados por la inseguridad. Y que hay que reforzarlos. Ahora, ¿a qué te refieres en autonomía? ¿Que no dependan del poder ejecutivo? Te voy a hacer una analogía que, bueno, cada esta analogía tiene sus propias precisiones, pero un órgano similar al Instituto Nacional Electoral en donde no hay intromisión del poder ejecutivo, no hay intromisión de los estados y municipios, es un órgano que gira con su propia lógica y con sus propias reglas y tramos de autoridad. En esa misma lógica igual funciona el INEGI, en donde se especializa precisamente el manejo de la información estadística del Estado mexicano y del propio país, sin la intromisión del gobierno. Y en ese momento determinado le quita el tema a este político y que puede funcionarle más a la sociedad, ¿no? Totalmente. Totalmente. Mira, esta propuesta, Eduardo, que estamos manejando tiene su origen en una, digamos, en un caso exitoso de seguridad pública que pudimos experimentar en el Estado de California. Logramos crear un mando único, que no es un mando que controla solo corporaciones policiacas. Un mando único para evaluar todas las corporaciones policiacas. Porque mientras no evaluemos en manos de quién estamos, en cada policía, de nada sirve que estemos asignando recursos para mejorar el armamento, el equipamiento, las prestaciones sociales, si la corrupción y la complicidad de los policías sigue con el crimen organizado, por ejemplo. Entonces, estas intervenciones nos permitieron hacer una depuración policiaca, hacer un criterio de ascensos y de descensos en una lógica de méritos de la propia policía, que tengan el servicio médico de primer nivel, que tengan acceso y no sean expulsados del sistema de vivienda nacional, como ocurre en la mayoría de los estados del país. Entonces, hicimos un rescate institucional. ¿Y qué nos permitió eso? Sacamos a Tijuana del plan internacional de inseguridad en el que estaba y lo trajimos a estándares, en donde la propia policía local puede mantener el orden. Y es básicamente un modelo calado, un modelo exitoso, que ahora pretendemos. Así es. Jorge Ramos Fernández, diputado federal del PAN, yo te pediría que nos dieras la oportunidad de tenerte aquí en el estudio para que nos podamos ir más a fondo con el tema y darle seguimiento para ver qué es lo que va pasando, si me permites, que hubiera oportunidad que estuvieras con nosotros. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y sobre todo también para poder establecer con mucha claridad que esta iniciativa que estamos formulando no es una iniciativa que únicamente aspire a un planteamiento testimonial o de confrontación con el gobierno federal. Queremos realmente aportar, queremos realmente llegar a un consenso con el gobierno de la República para que construyamos un nuevo sistema que le dé a los mexicanos lo que ocurre. Y un mejor país. Es muy innecesario. Te agradezco muchísimo, licenciado Jorge Ramos Hernández, el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario.